Bienvenidos al resumen especial de la conferencia de Sony en la Gamescom 2014. Nuevo Silent Hill dirigido por el señor Kojima y atención Guillermo del Toro, toda una joya cinematográfica. Se confirma que DayZ va a llegar a PlayStation 4. Es otra de las grandes noticias que hemos tenido en esta Gamescom 2014 en torno a Sony. PlayStation Now va a llegar a Europa durante el año 2015. Así lo ha confirmado Sony en esa feria alemana. Y también hablamos de lo que se dijo de PlayStation TV y es que llegará a Europa el próximo día 14 de noviembre. Por fin los europeos disfrutaremos de este dispositivo. Más novedades de esa Gamescom. Ubisoft aprovechó para mostrar el nuevo tráiler de Far Cry 4. Quiere darle importancia a la versión de PlayStation 4. Y además hablamos de Hollow Point, un título plataformas 2D que mezcla disparos 3D en nuestra PlayStation 4. Veremos cómo cuaja este título en la Next Gen de Sony. La velocidad no podía faltar. DriveClub se mostraba, reventaba los motores en la Gamescom con su nuevo tráiler. Impresionante calidad la que tiene este título. Y hay cierta infertidumbre en torno a PlayStation Vita. Y lo decimos porque The Are Way Unfold es un título que llega a PlayStation 4. Y bueno, hablaremos del tema. Hoy ya veréis a qué me refiero. Con SharePlay en PlayStation 4 vamos a poder dejar a nuestros amigos jugar a nuestra PlayStation 4 de manera digital. Hablamos de esta nueva función que se presentó. Y también del bombazo terrorífico Until Dawn que reinventa el terror en PlayStation 4. Un título que inicialmente iba a llegar a PlayStation 3, pero que ha sido reinventado. The Tomorrow Children para PlayStation 4 también ha sido otra de las joyas que se han presentado en esta Gamescom 2014. Y también hablamos de un título de desarrolladores españoles. Hablamos de Rhyme para PlayStation 4. Curioso título y el primero español para esta consola. Hellblade también dio mucho que hablar. Es la nueva joya que está preparando el equipo de Ninja Theory para PlayStation 4. Os puede recordar aquel título de PlayStation 3, Heavenly Sword, pero no es él. También vemos el nuevo tráiler de First Light. La expansión de Infamous para PlayStation 4. Hay ganas de jugar a esto y en la Gamescom también ha tenido presencia. Y Bloodborne ha tenido una acogida brutal, exquisita. La jugabilidad que se veía en esa versión de PlayStation 4 de un título que ya digo que se hizo protagonista en la conferencia de Sony. The Vanishing of Ethan Carter nos va a hacer investigar una serie de misterios y asesinatos en nuestra PlayStation 4. Y también hablamos de las ventas que ha tenido hasta el momento PlayStation 4, que se recalcaban en esa Gamescom más de 10 millones de consolas en todo el mundo. Es todo un éxito. Y por supuesto, no podía faltar The Order 1886 y su tráiler para esta Gamescom 2014. Abrió muchísimas bocas. De todo esto hablamos hoy. Expandimos la información para repasar lo más importante de Sony en esta Gamescom 2014. ¡Preparaos! Muy pronto se acerca vuestro podcast de videojuegos preferido, La Voz de los Gamers. Tenemos muchas ganas, los colaboradores y yo, de regresar, de armar tertulia, armar mucha voz. Porque hay mucho que comentar, muchos juegos que analizar. Y sobre todo, hablar de la que se avecina en el mundo de los videojuegos, La Voz de los Gamers. Esa cita nocturna en directo que tenéis cada semana aquí en este canal. Regresa el podcast muy pronto. Permaneced atentos. Lo que está claro es que el terror nos persigue en el mundo de los videojuegos. Pero por lo menos lo hace de la mano de los grandes, de los que saben de este género. Sony ha desvelado que el misterioso juego titulado PT, que presentaba durante su conferencia de prensa por motivo de esa Gamescom, es en realidad un nuevo Silent Hill. Como lo estáis escuchando, juego presentado como un nuevo título de 778 Studios. Una supuesta nueva desarrolladora ficticia que ya se trata de un proyecto de Hideo Kojima. Quien ya es conocido dentro del mundo, pues ya sabéis, por hacer la saga Metal Gear Solid. Y ya sabéis que está detrás del esperadísimo Metal Gear Solid V. Bueno, además, el señor Kojima no va a estar solo en este nuevo Silent Hill, ya que va a trabajar junto al famoso Guillermo del Toro, el director de películas como, por ejemplo, El laberinto del fauno, Pacific Rim. Bueno, la verdad es que Guillermo del Toro tiene un gran cartel detrás, todos lo conoceréis. Y en este juego el protagonista va a ser Norman Reedus, quien ya sabéis que es conocido por su papel en la serie de televisión The Walking Dead. Se ha publicado el que estamos viendo, el primer teaser interactivo en PlayStation Store. Así que, si queréis verlo, ya sabéis, si queréis verlo en su totalidad. La compañía, eso sí, nos ha avisado que no tiene absolutamente nada que ver con el producto final, que esto es lo primero que nos pueden mostrar. Y más zombies llegan a PlayStation 4 y lo hacen con ese DayZ, que comenzó como un mod del juego militar Arma 2 y ahora ya es un juego independiente en PC, todavía en versión preliminar en Steam, eso sí, pero ya con miles de usuarios a sus espaldas. Y el título DayZ va a llegar definitivamente a PlayStation 4. Así lo confirmaba Dean Hall, creador del popular mod, en la conferencia de Sony previa a esa Gamescom 2014. DayZ, desde luego, no necesita presentación, hemos hablado muchas veces de él aquí. Es un título de supervivencia entre zombies que ya en su versión original aprovechaba la tecnología de Arma para situarnos en un gran mundo extenso mapa donde sobrevivir a esos zombies. Hasta el momento no se sabe cuándo estará disponible esta versión para PlayStation 4, pero sabemos y se ha confirmado que sí que llegará ese DayZ a PlayStation 4. También se ha hablado mucho de PlayStation Now hasta el momento y en la Gamescom no podían faltar noticias acerca de este tema. Sony confirmaba en su conferencia para la Gamescom que su servicio PlayStation Now se estrenará en Europa durante el próximo año 2015, pero eso sí, no nos han dado fecha concreta. Ese servicio de juego en la nube de PlayStation 4 en estos momentos se encuentra en estado de pruebas en Estados Unidos y permite hasta el momento alquilar juegos de PlayStation 3 y jugarlos a través de Internet utilizando la tecnología Gaikai que adquirió Sony hace tan solo un año. El primer país donde el servicio va a estar en pruebas será Reino Unido, un territorio que ya tiene mucha experiencia en el juego en la nube y que en OnLive el desaparecido servicio del rival de Gaikai estuvo en funcionamiento en aquel país durante unos meses. Por el momento no se sabe ni cuándo va a estar disponible de forma definitiva en todo territorio europeo ni tampoco se sabe cuándo comenzarán las pruebas, pero ahí está ese anuncio en la Gamescom. PlayStation Now llega el próximo año a Europa. Cuando se anunció por primera vez PlayStation TV no terminábamos de entender lo que era. Ahora sí sabemos lo que es. Sony confirma además en su conferencia de la Gamescom que PlayStation TV va a llegar a Europa finalmente el 14 de noviembre y lo hará a un precio de 99,99 euros. Un anuncio que se hacía al mismo tiempo del firmware de 2.0 de PlayStation 4 que entre otras funciones va a permitir a los jugadores conectar PlayStation TV con la PlayStation 4. Ojo, porque en Japón se conoce como PlayStation Vita TV, un accesorio que tiene diferentes usos. Por un lado podemos utilizarlo como PlayStation Vita que puede conectarse a un televisor y usar juegos digitales descargados desde PlayStation Network, pero también podemos reproducir películas y vídeos al estilo del Apple TV. Con la nueva conexión con PlayStation 4 los jugadores van a poder también conectar de manera remota su PlayStation 4 a este PlayStation TV y usar la consola en otro televisor diferente del televisor principal. Los juegos de PlayStation 4 los podríamos jugar, por ejemplo, en otra salita siempre que tengamos instalado ese PlayStation TV. Es una forma remota de jugar. Como ya digo, 99,99 euros es lo que nos va a costar y será el 14 de noviembre, cuando lo veamos en las estanterías europeas. Además va a incluir tres juegos de PlayStation Vita. Y los títulos elegidos han sido Oli Oli, Velocity Ultra y Worms Revolution. La cuarta entrega de Far Cry tampoco podía faltar a esa feria de videojuegos alemana. Ubisoft distribuía el tráiler de Far Cry 4 para la Gamescom. Lo acompañaba además al anuncio que realizaban en la conferencia de Sony. Por cierto, aquellos jugadores que compren las versiones de PlayStation 3 o PlayStation 4 de este título van a obtener 10 llaves de Kyra. Era el anuncio que tenía Ubisoft para dar en esa conferencia de Sony de la Gamescom 2014 en torno a este Far Cry 4. Estas llaves son un novedoso sistema para invitar a nuestros amigos al juego sin que lo tengan. Los jugadores invitados, mediante dichas llaves, van a poder jugar en modo cooperativo con su anfitrión durante dos horas, explorando ese mundo abierto de Kyra que nos va a ofrecer Far Cry 4. Desde luego, este tipo de dinámicas se están empezando a instaurar. Eso de que nuestros amigos no tengan los juegos y nosotros podamos ofrecerles la posibilidad de jugarlos. Esto es algo que no habíamos visto hasta el momento y que por fin empieza a ponerse de moda. Y Far Cry 4 ha sido el nuevo ejemplo. Lo que vemos, repito, el nuevo tráiler que se ha presentado con motivo de esa Gamescom 2014 de Far Cry 4. Y más anuncios en la Gamescom de Sony. Sony y Paradox Interactive anunciaban en su conferencia previa a la Gamescom de PlayStation el título Hollow Point, lo nuevo de Rufian Games, que será temporalmente exclusivo de PlayStation 4 cuando salga el próximo año 2015. Un juego de acción cooperativa para hasta cuatro jugadores que combina jugabilidad de plataformas 2D con diferentes disparos como en los shooters 3D más famosos. Las compañías han mostrado el primer vídeo del título que va a llegar el próximo año. De momento, no hay fecha concreta de lanzamiento y hasta entonces es así como se luce este Hollow Point. Y estaba claro que íbamos a ver nuevo tráiler, nuevas imágenes de este. El esperado título de velocidad para PlayStation 4. El que ya se ha retrasado una y otra vez. Ese Drive Club que se mostraba una vez más en un nuevo tráiler. Con motivo especial de esa Gamescom 2014. Sony nos presentaba este nuevo tráiler de este título de carreras de coches de la compañía. El vídeo pertenece a la Gamescom. Podemos ver en él los gráficos que va a lucir el título una vez más. Y ese sistema climático del que tanto se habla. Drive Club es un juego que fue anunciado, como ya digo inicialmente, como uno de los títulos de lanzamiento de PlayStation 4. Pero Evolution Studios y Sony decidieron posteriormente retrasarlo un tiempo. Eso sí, para mejorarlo. Así que quieren que cumpla con todas las expectativas que hay ante él. Que por cierto, son muchas. Es lo que tiene, retrasar una y otra vez un título. Finalmente, el título se estrena el próximo día 8 de octubre. Además, habrá una versión recortada que va a ser totalmente gratis para miembros, eso sí, de PlayStation Plus. Aquí os dejamos con el nuevo tráiler de Drive Club. Así es como luce la velocidad en la nueva generación de Sony. Teraway Unfold para PlayStation 4 era otro de los títulos que se mostraban en la conferencia de Sony. Media Molecule anunciaba este título, exclusivo para PlayStation 4, que sería una adaptación de Teraway de PlayStation Vita al control del DualShock 4. Por cierto, algunas de las funciones de la portátil de Sony han sido cambiadas para el nuevo control en PlayStation 4. Pero también se van a aprovechar otras funciones que solamente podemos disfrutar en el DualShock 4, como por ejemplo la Loo. Por cierto, aprovecho esta noticia para decir que PlayStation Vita ha estado ausente total en esa conferencia de Sony para la Gamescom. Mucha gente teme por el futuro de la portátil de Sony e incluso piensan que secuelas de títulos tan importantes de tal renombre como Gravity de PlayStation Vita vayan a llegar finalmente a PlayStation 4 en lugar de a PlayStation Vita. Y es que desde luego este Teraway Unfold para PlayStation 4 no ha gustado a todo el mundo. Creen que este título tendría que ser de PlayStation Vita y no tendría que haber salido jamás de ahí. ¿Qué opináis vosotros? Y más información que se daba en esa Gamescom 2014, Sony anunciaba que en la actualización de sistema 2.0 de PlayStation 4 se introducirá una función que a partir de ahora va a sonar mucho, SharePlay. Ojo porque gracias a esta nueva función podremos pasar el mando de manera virtual a cualquiera de nuestros amigos a través de Internet para que puedan jugar por nosotros de una forma muy parecida a cuando estamos jugando en nuestra casa con un amigo a un juego para un jugador y nos vamos pasando el mando a nuestro amigo. Pero todo esto de manera digital. Lo más curioso de este sistema es que nuestros amigos no necesitan tener el juego en formato físico. Ni siquiera tendrán que descargarlo para poder jugar por nosotros. Eso sí, hay que decir que esta función solamente la van a poder disfrutar los usuarios de PlayStation Plus. Desde luego, Sony lo que quiere es que todos nos hagamos el PlayStation Plus para disfrutar de funciones como esta, este nuevo SharePlay. Vosotros utilizaréis una función de este estilo. Por cierto, la actualización del sistema 2.0 llegará durante el próximo otoño. Y prestad mucha atención porque este puede ser el pepinazo de la conferencia de Sony para esa Gamescom 2014. Estoy hablando del terror reinventado, como decía Sony en anuncios previos a esta feria de videojuegos. Until Dawn presentaba su primer tráiler, este título de terror. Ojo, porque podíamos encontrarnos con una nueva revisión de lo que ya se preparó en su día para PlayStation 3 que jamás vio la luz. Y que en esta ocasión podría convertirse en un éxito en torno al terror juvenil que llegue a PlayStation 4. Desde luego, una cabaña abandonada en el bosque, con un día nevado, con personajes misteriosos, con asesinos que nos persiguen. La verdad es que tiene muchos clichés de las películas de terror más recordadas. Pero lo cierto es que este Until Dawn para PlayStation 4 promete y mucho juego de terror juvenil para PlayStation 3. Y el control PlayStation Move, pero que ha sido reinventado para darle un tono más serio y oscuro. Gráficos para la nueva consola PlayStation 4 y control con el DualShock 4. Esta es la evolución que ha sufrido este Until Dawn y esta es la pinta que presenta hasta el momento. Parecía desde luego que estábamos viendo el tráiler de la próxima película de terror que iríamos a ver con nuestros amigos al cine. Esperemos que este Until Dawn tenga tan buena pinta en su jugabilidad como la vemos en este primer tráiler que se presentaba en la Gamescom. Un mundo de cuento, un mundo de juguete, un mundo de fantasía, un juego totalmente con un nivel artístico excepcional. Es lo que se podía dejar entrever tras ver el tráiler del título llamado The Tomorrow Children. Así se llama este título, hecho por Q Games, creadores de la serie de juegos Pixel Junk, que presenta las primeras imágenes de ese The Tomorrow Children. Un título que podría coger mucho protagonismo durante los próximos meses ya que se acerca a PlayStation 4. Título para la nueva consola de Sony. Se presentaba su primer tráiler, como ya digo, en la Gamescom 2014, en esa conferencia de Sony. Un juego que promete mantener la tradición de esa cuidada jugabilidad y singular diseño estético de este estudio, Q Games. Podríamos sacarle el parecido a muchas películas de animación, los mundos de Coraline, pesadilla antes de Navidad incluso. Pero desde luego lo que estamos viendo son imágenes que pertenecen a un videojuego. Un título con el que vamos a pasar horas y horas jugando y sobre todo contemplando esa estética tan peculiar que tiene, que desde luego creo que es lo que más llamó la atención de este The Tomorrow Children. Y mucha atención porque nuestro país, España, desde el que se hace este Splash TV Games, ha sido también protagonista de la Gamescom. Y es que Tequila Works, el estudio español responsable de Daylight, ha mostrado un nuevo tráiler de Rhyme. Es una aventura con toques de plataformas en la que nos vamos a embarcar en un impresionante viaje con un fuerte estilo artístico. Es un título exclusivo para PlayStation 4 y por tanto no podía faltar a la cita con la conferencia de Sony en la Gamescom 2014. Aquí tenéis las primeras imágenes de ese Rhyme. Título español, el primer juego español para PlayStation 4. Curioso desde luego. Otro de los títulos que se mostraban en exclusiva para esa conferencia de Sony de la Gamescom 2014 era Hellblade. Ojo, porque este título, por más que lo parezca, no tiene absolutamente nada que ver con aquel mítico Heavenly Sword de PlayStation 3. Al presentarse ayer su primer tráiler en esa Gamescom y desvelarse las primeras imágenes de la protagonista. Mucha gente ya daba por hecho que se trataba de la secuela de la historia de Nariko, protagonizada por una Kai más adulta. Bueno, el personaje lo cierto es que se parece mucho a ella, pero el título del juego nos hace pensar que puede haber alguna relación. Y por si acaso había alguna duda, los chicos de Ninja Theory ya han querido parar todo y decir directamente que esto no tiene absolutamente nada que ver. La protagonista de este juego se llama Senua, un personaje totalmente nuevo que pertenece a una nueva saga. Disfrutad de estas imágenes porque es el primer vídeo que vemos de este Hellblade. Repito, nuevo trabajo de Ninja Theory que nada tiene que ver con Heavenly Sword. Hellblade llegará primero a PlayStation 4 ya que es la única plataforma que se ha confirmado hasta el momento para este título. Y a pesar de que todavía no se ha dicho nada, Afer casi se lanzará en más plataformas. Mucha gente supone que sí que terminará llegando a otras plataformas como pueden ser Xbox One. Ya sabíamos de la existencia de este título, bueno, más bien de esta expansión. Estamos hablando de Infamous First Light, la expansión independiente de Infamous Second Son que se centrará en Fetch, de la cual ya sabéis que se han dado más detalles en esa Gamescom alemana. En la conferencia de Sony no pudo faltar este nuevo vídeo, nuevo tráiler. Se interpretaba una vez más por Laura Bailey, la historia que nos contaría cosas tan duras como el abandono, el abuso de drogas, la desaparición de su hermano Brent, la búsqueda y los acontecimientos que transformaron a esta chica en la conductora que Delsin conoce en Infamous Second Son. Y que todos recordaréis si habéis jugado a este excelente título de PlayStation 4. Podríamos ver la prisión de Cardown Cay en las montañas donde el D.U.P. encarcela a los conductores y por tanto nuevas localizaciones con un nuevo clima, el clima de la nieve que podremos ver en esta nueva extensión de Infamous. Así como también la ciudad de Seatle bajo el punto de vista de Fetch y sus poderes de Neon. Esta nueva expansión va a incluir también el modo de fotografía que tan popular ha hecho al juego que se lanzó hace unos meses. Infamous First Like, así es como lo podíamos ver en la Gamescom 2014. La ambientación gótica es sublime. Un título que se ve muy bien, ya me lo han vendido, no puedo decir más. Esto es un señor juego. Preparen los protectores de controles porque van a ser muchos los que lanzarán contra la pared. No llevar escudo y ese mecanismo de evasión se ve que no es broma. Vaya acojone de juego para que el señor Rosa deje propina. Imaginaos, se ve guapísimo. From siempre con unos diseños bestiales. Son solamente algunos de los comentarios que se vertían al ver estas imágenes. Este tráiler de Bloodborne muestra su jugabilidad por primera vez en vídeo y lo hace en la Gamescom 2014. Lo hacía en la conferencia de Sony. Sony mostraba este tráiler del que todo el mundo hablaba. Jun Yoshino, productor de este título, confirmaba que en la feria Gamescom tendrían su primera demo para el público y así era. Medir las primeras reacciones ante el juego es lo que venían buscando en esa Gamescom 2014. El título está disponible en esa feria alemana así que si estáis por ahí cerca ya sabéis lo que tenéis que hacer. Probar este título de rol y acción desarrollado por From Software a cargo del director de Demon's Souls y Dark Souls. Un título que se va a lanzar, por cierto, a principios del próximo año en PlayStation 4. Otro de los títulos que más sonaban en la conferencia de Sony de la Gamescom 2014. Bloodborne. The Vanishing of Ethan Carter. Es un título que se confirmaba para PlayStation 4 también en esa conferencia de Sony para la Gamescom. The Astronauts son los creadores de Vanishing of Ethan Carter. Este título confirmado, como ya digo, para PlayStation 4 una nueva aventura de terror en la que vamos a ponernos en la piel de un detective con poderes sobrenaturales para poder ver todo lo que ocurrió en la escena de un crimen. Nuestro objetivo, muy sencillo, investigar el secuestro de un joven y encontrarle antes de que sea demasiado tarde. Desde luego, este juego de investigación nos sorprendía. Y en cualquier caso, nos pica la curiosidad por saber más acerca de este The Vanishing of Ethan Carter. Un título que, desde luego, soltó algún que otro comentario entre los asistentes de la Gamescom 2014. En la conferencia de Sony para la Gamescom 2014, no podían faltar las buenas noticias en torno a la compañía. Sony anunciaba que PlayStation 4 ya ha vendido 10 millones de consolas en todo el mundo. Un anuncio que lo realizaban durante su conferencia de prensa de la Gamescom 2014. PlayStation 4 se puso a la venta a finales del pasado año a 399 euros. Hoy en día es la consola de la compañía que más rápidamente se está vendiendo. Desde luego, es todo un elemento a favor de la compañía y algo que dice muy claro cuál es el futuro de esta consola de sobremesa de Sony. Aunque en Japón todavía no ha conseguido terminar de despegar. Todo hay que decirlo. Sony espera que cambie esto en los próximos meses. Espera que en Japón la gente empiece a comprar PlayStation 4. Con todas estas ventas, la consola se coloca actualmente como la consola de nueva generación que más vende hasta el momento. Seguimos repasando lo más importante que nos ha dejado esa Gamescom 2014. En la conferencia de Sony, uno de los protagonistas era ese The Order 1886. Sony distribuía nuevo vídeo de este esperado título. Uno de los exclusivos que más dan que hablar en PlayStation 4. Y en esta ocasión se podía ver un poco más de la historia. Podíamos ver nuevas partes de acción y nuevas partes de la ciudad que tendremos que recorrer en ese esperado The Order 1886. Juego ambientado en esa Londres alternativa de finales del siglo XIX con elementos fantásticos y de steampunk. Un juego de acción en tercera persona para un solo jugador que llegará a principios del próximo año. Repito, en exclusiva para PlayStation 4. Una vez más, se podía notar la alta calidad técnica que va a tener este título. Y eso sí, el downgrade. Porque hay gente que dice que este juego ha sufrido un downgrade gráfico desde que lo mostraron hace muchísimo tiempo hasta ahora. La verdad es que, bueno, eso ya es cuestión de opiniones. Sin lugar a dudas, The Order 1886 tiene muy buena pinta. Además, el detalle se está cuidando al máximo. Y buen ejemplo de ello es este nuevo vídeo. El vídeo oficial de The Order 1886 para la Gamescom 2014. Ya hay ganas de poder probar títulos como este. Y hasta aquí lo más importante que nos ha dejado esa parte de Sony en la Gamescom 2014. Por cierto, desde Sony han dicho que tienen mucho más que mostrar para PlayStation 4. Muchas más novedades y sorpresas. Pero esto será en el Tokyo Game Show. Con esto nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!